Y después de cenar y ver un poco la página en su ordenador, hemos estado hablando por el Google Translate y bueno pues me ha dicho que nos vamos a dar una vuelta por la ciudad para ver cómo es, con el coche y demás. Las plantas. Y bueno pues no sé dónde me trae. Me ha dicho que mañana también si quiero puedo quedarme, si no tengo prisa. Y podemos ir a la playa donde los he encontrado y pasar allí el día, bueno la playa, que es el Danubio, pero podemos pasar allí el día tranquilamente. Entonces yo le he dicho que sí, que por mí no hay ningún problema, sin abusar y sin molestar mucho. Y me ha dicho que sí, es grande, es una gran persona. Bueno, continuamos a tomar las cervecitas. Chao.